Solo un incendio en el Mercadito de Ciudad Sandino, reporta el Benemérito Cuerpo de Bomberos en este fin de año, asegura el Capitán Raúl Ramos. Bueno, brindamos el plan de diciembre como plan estratégico, punto estratégico, donde desplegamos unidades de avanzada en lo que es el sector de Lindavista, Guanacaste, sector de pólvora como el Mitra y el Bartolomé, y lógicamente sin descuidar la estación central, en este caso por el punto focal. Podemos decir que fue un fin de año calmo, en el sentido de que pocas incidencias, más que un incendio que fue en el Mercadito de Ciudad Sandino, que lo atendimos como eso de las 10 y media de la noche del 31. También tiene reportes de personas con quemadura por pólvora, no tenemos, no tenemos accidentes de tránsito, pues sí, porque sabemos que eso es común, eso es a diario, y no podemos decirle que es una emergencia especial. Y las emergencias médicas, como siempre, pues que se distribuyen, pues hay algunas cosas así, pues que emergencias comunes como tal. Sí, podemos decirle que fue un año bastante relativamente calmo, en el sentido de la emergencia, de que comparado con los años anteriores, en los años anteriores ha habido más emergencias, este año no. Tuvimos también la presencia de un accidente de tránsito, pero fue el domingo ya con varias personas involucradas. El Capitán Ramos también brindó recomendaciones para evitar siniestros en la temporada seca que se avecina. Sabemos de que para este día, entrando al verano, sabemos de que ya se comienzan los incendios forestales, o quemas de maleza, o patios vacíos, en este caso, entonces recomendamos de que mantener limpio las zonas, el canal de las casas, en este caso, pues limpiar cualquier basura, porque eso pues sabemos de que el calor que hace y eso puede orinar cualquier punto de inición y poder agarrar fuego a la casa. Es importante a la gente que no ha hecho el cambio del sistema eléctrico, tratar de hacerlo este año, pues, que ya no lo miren en buenas condiciones, pues, tratar de hacerlo nuevo, ¿no? Y sabemos, pues, de que siempre estamos anuentes nosotros las 24 horas a trabajar sin ningún problema, pero sí, para nosotros es un éxito de que se cumple con las mismas presentillas que dictamos a diario, ¿no? Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!